la diversión y el entretenimiento. Por ejemplo, en Barranquilla, un profesor los utiliza para grabar las clases de música de sus alumnos y de esta forma poderles perfeccionar su técnica. ¡Veamos! En esta tarde, pues, vamos a grabar un tema que se llama Fabricando Fantasías y, bueno, vamos a ponerle sabor caribe a esta grabación. ¿Ok? Empezamos. Un, dos, tres, y... Mi nombre es Kika Costa, soy profesor de música, pertenezco a la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo de la ciudad de Barranquilla y tengo más de dos años de dictar música aquí en la institución educativa Pestalozzi. El punto vive digital ha sido de gran trascendencia en la institución porque antes se hacía tediosa la clase, pues, de manera tradicional, hemos dictado la clase, los alumnos no se escuchan cuando interpretan los instrumentos y el punto vive digital hace que ellos se autoevalúen, se autovaloren y se retroalimenten lo que hemos dado en la clase como tal. Félix, mira, el fraseo es el siguiente. Al momento de empezar la clase, nosotros desarrollamos primero la temática como tal, por ejemplo, si es gramática, si es apreciación, si es interpretación, entonces plasmamos lo que está en la clase aquí en el estudio. Nosotros venimos aquí a la sala digital cada ocho días con el profesor para realizar unos ensayos, para poder seguir llevando nuestra música más adelante. Los chicos, como se pudo percibir, tienen mucho ánimo y la verdad se sienten más apropiados y se sienten con más carácter al momento de interpretar en vivo porque grabar no es lo mismo que dictar una clase o no es lo mismo que cantar en un bar o que cantar en el baño o que cantar en una terraza. Pues ya se necesita un poquito más de limpieza y eso se logra gracias a estos espacios. Si no tuviéramos este sitio de la sala digital, no pudiéramos hacer nada porque es que estas salas son muy caras y hay colegios que no tienen la oportunidad para esto. Entonces, ya que a nosotros se nos dio la oportunidad de esto, hay que aprovecharla. Yo agradezco mucho al ministerio. La verdad, para ser de un colegio es muy bueno. Contamos con un buen computador, buenos micrófonos, buenas consolas. Con el punto Vive Digital se puede crear mejores personas, mejor sociedad y se puede adquirir la paz. Porque la música es armonía, es universo y es paz. Eso, eso.